Y hay gran expectativa por el partido amistoso de hoy entre Ecuador e Inglaterra. Este es mi canal, lo transmitirá en vivo para todo el país. Así es, nuestra compañera Cintia Ravi nuevamente hizo una apuesta premundialista. Veamos con quién. Yo y John Peter nos enfrentamos a una nueva apuesta premundialista. Como tú apoyas a la selección, me imagino que hoy también vas a estar haciendo barras a todo pulmón. Ya estoy con la camiseta. Tú no te salvas de mi apuesta premundialista. ¿Cuál crees tú que es el marcador de hoy? Marcador de hoy contra Inglaterra. Piénsalo bien. Dos a uno. Dos a uno, perfecto. Entonces yo voy a decir goles de qué jugadores. A ver, yo creo que es Felipao y Ener Valencia. Si él no le atina al marcador o yo a los goleadores, esto es lo que tendremos que pagar. Te dejo a ti para que tú elijas. Si yo gano, tú tienes que tomarte un brebaje. ¿Un brebaje? Un brebaje es una sustancia en lo que tú pones todo lo que tú quieras. De preferencia cosas feas para que la otra persona se lo pueda tomar. Perfecto, pero si tú pierdes, yo hago un doble brebaje. Entonces, ¿apuesta hecha? Eso es una apuesta hecha. En poco sabremos quién ganará. Viene, viene, viene bailando, viene, viene ya Ecuador. Cintia Rabi, de Boca en Boca. ¿Quién ganará? ¿Cintia Rabi o John Peter? Obviamente nosotros nos vamos por los Cintia Rabi. Muchísima suerte. Y también Felipao, ¿ah? Felipao es el que mete el gol. Vamos a ver, vamos a ver.